Informar a la comunidad que los días que dure el paseo del aniversario de Río Gallegos vamos a armar unas jornadas de capacitación masivas para quien quiera participar, esto es libre y gratuito. Todos los días, desde el 18 al 21, vamos a estar dando capacitación todos los días a las 17 horas. La recordamos y le informamos a la gente de qué se trata esta capacitación. Sí, esta capacitación sería el cierre de ciclo de este proyecto que venimos haciendo hace 4 años. Por suerte, esto ya va a ser parte del ciclo lectivo del 2015, que son las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Así que, bueno, la idea era hacer un cierre y que pueda participar la comunidad. Por ahí, muchas veces, algunos no pueden participar de estas capacitaciones por una cuestión económica. Así que, bueno, la idea era tratar de devolver algo que ellos nos vienen brindando todo este año, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y cuál es la importancia de brindar este tipo de capacitaciones a la comunidad en general? Primero que todo, hace un encuadre. Se están enseñando técnicas de reanimación justamente porque muchos de los casos de paros cardíacos suceden fuera del domicilio y fuera del hospital. Entonces, por ahí es importante que la persona que el transeúnte, decimos nosotros, o una persona lega que no tiene conocimiento en reanimación, pueda adquirir estos conocimientos para poder salvar vidas. Este proyecto lo encaró el doctor Rossetti, el cual en una primera instancia se fue a legislatura y después pasó a cámara y ahora ya es un proyecto de ley. Esto se va a implementar en los niveles secundarios y niveles terciarios, es una materia más. Así que, bueno, la idea es tratar de ir viendo, demostrando qué es lo que van a ver ellos. Así que, bueno, la verdad que estamos muy conformes también porque nosotros venimos trabajando hace fácil cuatro años en esto justamente. Y, bueno, por ahí, el arrancar solo con este proyecto y que hoy se puedan sumar organizaciones ONGs, el Estado Provincial, el Estado Nacional, que nos ha colaborado mucho, vaya la aclaración también por esto. Así que, bueno, la verdad que es muy satisfactorio el trabajo. Así que, bueno, ahí estamos trabajando. ¿Es importante que la persona que va a realizar esta capacitación tenga algún tipo de concepto previo? No, no, no. Esto, lo que se va a lograr hacer es que ellos aprendan RCP en menos de 45 minutos. La idea siempre nuestra fue de que todo río gallegos aprenda estas técnicas porque estas técnicas sirven y salvan vidas. Entonces, la importancia de que gallegos o la comunidad en sí aprendan estas técnicas, para nosotros va a ser una gran satisfacción. O sea que esta es la idea del proyecto, o sea que se capacite la comunidad de Río Gallegos. Así que, bueno, nos dieron un espacio, nos hicieron un apoyo con la parte logística porque nosotros hay cosas que no contamos. Así que, bueno, también permitimos hacer un agradecimiento al Centro de Articulación de Políticas Sanitarias. Aquí está el doctor Nervi, que cuando, bueno, le fuimos a presentar este proyecto fue uno de los que dijo sí de entrada.